Al enterarse Jesús que Juan había sido arrestado se estableció en Galilea, en Cafarnaúm, junto al lago allí comenzó a predicar la buena noticia conviértanse que ya está cerca el reino del Dios de la vida y un día al pasar junto al lago miró a Simón y Andrés, su hermano que eran pescadores de oficio y al echar las redes les dijo vengan conmigo que yo los haré pescadores de hombres para el reino de Dios en ese instante ellos lo siguieron y su barca y sus redes las dejaron por él recorrerá Galilea, enseñando en sinagogas dará salud al enfermo, dará consuelo al que llora proclamará el evangelio la buena noticia conviértanse que ya está cerca el reino del Dios de la vida y aquel mismo día en el lago vio a Juan y a su hermano Santiago que pescaban junto a su padre y al guardar las redes les dijo vengan conmigo que yo los haré pescadores de hombres para el reino de Dios en ese instante ellos lo siguieron y su barca y sus redes las dejaron por él vengan conmigo que yo los haré pescadores de hombres para el reino de Dios en ese instante ellos lo siguieron y su barca y sus redes las dejaron por él conmigo que yo los haré